El lunes empezó lo que ha sido una semana de careos en torno al caso Feffler. Primero, Eva Bracamonte enfrentó a su hermano Ariel, quien llegó desde Estados Unidos citado por la sala. Otro personaje con quien se vio cara a cara fue Julio Moscol, expareja de Ariel y quien habría estado en la casa la noche del crimen de su madre y cuya presencia nunca fue investigada a fondo. Audiencia a la que también acudió su padre, Marco Bracamonte, como testigo. En el caso puntual de su hermano Ariel, su presentación, más que certezas, sembró dudas. Vanessa López y Cristian Loaiza con el reportaje. Me da pena que mientas sobre mi madre. Mi madre no está viva. Estás planteándola como un animal. Yo no estoy ni miendo. Y no estoy planteando como un animal a nadie. Yo amaba a mi madre mucho más que tú, pero es un mentiroso, improbable y asesino. Frente a frente, cara a cara, uno miraba fijamente, el otro le evadía la mirada. Las palabras cruzaban afiladas el cintillo de seguridad que los separaba. No me voy a calmar porque usted ha estado en la cárcel cuatro años. Y sigo acá, y sigo acá porque tú me estás echando la culpa, entonces no me voy a calmar. Una Eva totalmente desconocida hasta ahora dejó esa esquina desde donde observó todo un proceso que la llevó dos veces a Santa Mónica. Dejó la posición de quien no se defiende por verse sorprendida para calzar la talla de quien decide en vestir. Doctora, me vuelve a insultar y no me voy a proceder. Te acuerdo perfectamente la vez que tú nos contaste a Tatiana, Liliana y a mí, aparte si lo has contado a otros amigos, que un día más subió y que casi te encuentra besándote o haciendo no sé qué con alguien arriba, porque solía subir con tus enamorados y que lo tuviste que esconder en el clóset. Ariel, quien viene cayendo en contradicciones, prefirió mostrarse más difuso, como aquel que desvía la respuesta y no se defiende de una acusación. Fueron puntos exactos los que se tocaron. Tu ropa ni siquiera estaba ensangrentada, no tenías ni siquiera una mancha de sangre. Cuando viste a tu madre ensangrentada, ni siquiera te acercaste a besarla y decirle adiós. Perdón, y el hecho de que tú te hayas bañado de sangre. No se nota que había manchas en tu cuarto, eso te vuelve a ti mejor hijo, y delante también te vuelve a ti mejor hijo. Y yo se lo comenté a mi madre, mi madre fue una verdadera mujer, una verdadera madre que me dijo, es de caballeros, es de hombres, reconocer delante de su madre y contárselo de esa forma. Y ser honesto. Miren, se para, lo agarra de los pelos así, le comienza a tirar de manazo. Cuéntale pues maricón de mierda lo que me has dicho a mí, qué cosa eres, ¿no? Que te gustan los hombres, que eres un maricón de mierda. Cada uno de los puntos del careo, cada una de las versiones vertidas por Ariel, luego fueron desmentidas por su propio padre. Un careo que tomó tiempo, pero que al final llegó. Y una prueba aparece en escena, un documento que deja ver que Julio Moscol, siete días antes de la muerte de Miriam Pfeffer, habría dejado el departamento donde vivía. ¿Dónde estuvo ese tiempo? Mi hijo Ariel no es mentalmente normal, no es. Estoy seguro de eso. Ninguna persona mentalmente normal hace lo que él está haciendo. Ariel ingresó al tivo, vestido con un terno ceñido. En todo momento evitó ver a Eva. Pállense y ponga este frente, frente. Eva le había plantado la mirada. Pronto llegaría el momento de enfrentar a su hermano, que por años la acusó, la culpó. No me voy a calmar, usted está en la cárcel cuatro años. Y sigo acá, y sigo acá. No me voy a calmar. A poco menos de cumplirse ocho años de la muerte de Miriam Pfeffer, los argumentos que apuntaron a Eva como la autora intelectual de su muerte van perdiendo fuerza. Las contradicciones del primer acusador empiezan a colarse, y ahora se habla de una imagen que se describe como Eva versus Ariel versus Ariel. Ni siquiera le cobraste una lápida. Pero yo estaba en la cárcel, entonces no podía hacerlo. Y adivina gracias a quién estaba en la calle. Ariel siempre aseguró que su madre aceptaba su homosexualidad, que era su amiga, y lo volvió a mencionar en esta última audiencia. Mi mamá te pegaba, te perseguía por las escaleras, tú te ibas llorando en tu cuarto y yo me echaba contigo y te decía que a niñito. Me da pena que mientas sobre mi madre. Mi madre no está viva. Y estás planteándola como un animal. Yo no estoy mintiendo. Y no estoy planteando como un animal a nadie. Yo mamá, mi madre, mucho más que tunkero, es un mentiroso e improbable asesino. Más temprano, antes que Eva dijera todo lo contrario, había declarado a la segunda sala penal para reos en cárcel. ¿Qué clase de relación llevaba con Miriam Pfeffer? ¿Lictivo o no lictivo? No lo recuerdo, ha pasado ocho años. No puedo recordar si en ese momento, en esa discusión, hubo violencia. Marco Bracamonte, su padre, cuenta lo que Ariel ha preferido obviar en su declaración. Su madre se puso muy alterada. Yo no quiero que esto que te voy a contar se lo vayas a decir ni a tu familia, ni a tu mejor amigo, absolutamente a nadie. Yo no quiero que nadie sepa esto porque esto es una vergüenza para la familia. Y comienza a gritarle a Ariel que baje, ¿no? Al cabo de un rato, baja Ariel y dice, siéntate, cuéntale a tu padre lo que a mí me has dicho, ¿no? Entonces Ariel no hablaba. Ella, eso la sacó de quicio. Miriam se para, lo agarra de los pelos así, le comienza a tirar de manazo. Cuéntale pues, maricón de mierda, lo que me has dicho a mí, qué cosa eres, ¿no? Desde aquella mañana, aproximadamente dos meses antes de la muerte de Miriam Pfeffer, la relación entre ambos cambió, se fracturó. Después de que su madre se entera de que él era gay, ya no volvieron a hacer las cosas iguales. Nunca lo aceptó como gay. No, ella nunca aceptó ese hecho. Ella prefería mandarlo lejos, a Argentina probablemente, porque ahí tenía una tía, ¿no? Una prima de Miriam vivía allá. Y eso sí, yo le mandaré lo justo para pagarle dónde vivir y que coma. Pero yo no le voy a estar dando dinero para que mantenga a estos maricones. Mi madre lo aceptó, incluso me dijo, aún no lo he aceptado, pero estoy tratando realmente de tratar de aceptarlo porque no es fácil. Eva enfrentó a Ariel sobre Liliana y la supuesta relación que no aceptaba Miriam Pfeffer. Que no existía relación mía con Liliana en ese momento, porque yo me hubiera ido a Israel y no me interesaba en hablar ninguna relación romántica con nadie. Y has dicho que mi mamá no aceptaba esa relación, pero luego tú mismo has dicho que la única vez que mi mamá vio a Liliana fue esa vez que estaban entrando en el carro y que la vio. Y que efectivamente mi mamá, que se expresaba a veces un poco groseramente, era incluso parte de su encanto, dijo, ay, Eva, te está buscando una machona. Esas fueron las palabras que mi madre usó. Y seguro tú también eres Liliana. Le dije, ay, mamá, no sé, pero si un día me usa una chica, te voy a decir. Y si sigues fastidiando, no te lo voy a decir. Tanto Lucía como yo afirmamos que tú hacías que te recojas tres o cuatro cuadras de la casa. A lo mejor no recogía. Dígame hablamos. Nunca me recogió a mí sola. ¿Qué tenías que ocultar? ¿Por qué te recogía tan lejos? Eso es otra mentira, por ejemplo. Acá a los tiempos, él ha jugado muy hábilmente con los tiempos. Para empezar, Miriam nunca conoció a Liliana. Ariel contó en más de una oportunidad que Eva lo había botado de la casa a los meses de la muerte de su madre. Apeló al papel de víctima para así dar a entender que su hermana ya estaba en complicidad con Liliana, hoy totalmente ajena ya a este juicio. ¿No se llevó muebles de la casa, propios de la casa y no de usted? No, ¿cuándo salí? Casi toda la ropa de mi madre, que creo que la tiene guardada hasta ahora, según amigos en común que tenemos, te llevaste en las dos salas que estaban en la casa donde vivíamos, te llevaste todo el juego de dormitorio, duermes o dormías mientras vivías en Berú, en la misma cama donde asesinaron a mi madre, en el mismo colchón, con la misma ropa de cama. Efectivamente, todo el juego de oficina, las dos salas. El comedor fue lo único que dejaste, y lo recuerdo perfectamente. Prueba. Vamos a buscar a un Tomián y que tiene tus cositas guardadas, y lo voy a probar. ¿Se llevó o no se llevó? Doctora, la ropa de mi madre, tú la tiraste. Déjame hablar, déjame hablar, respeta. Y la misma actitud, la misma actitud que tiene Samita, la misma actitud que tenía Samita, es la actitud que tenía con mi madre. Y la misma actitud que tiene Samita, así te comportabas con mi madre. Ariel estaba nervioso, agresivo. Y me dice, mi hermana me ha botado de la casa como si fuera un perro. Cuando hablo con Eva, me dice, papá, en primer lugar se ha ido porque ha querido. Y yo le dije, llévate lo que quieras, ¿no? Para donde te vayas a vivir, vas a tener que pagar un departamento, qué sé yo, llévate lo que quieras, lo que necesites. Ya, pero no me molestes más. Y se sacó dos camionadas de cosas. Aquella noche, por estos correos, entre Ariel y Julio Moscol se presume que en la casa habría estado este personaje, hoy con muchos kilos de más. Pero solo se decidió investigar a Eva. Todas las luces hacia ella, a pesar que Marco Bracamonte señaló desde un principio a Julio Moscol para ser investigado. Todo el resto de días, tú dormías en el cuarto de Ariel con Ariel en su cama. Y hay testigos de eso. Sí, teniendo la resolución sentimental. Julio, ¿cómo se le llama eso? ¿Moscol qué tiene que decirle esto? No, la relación categóricamente... ¿Usted y Julio Moscol irán pareja? Yo no lo llamaría pareja. ¿El señor Julio Moscol llegó a ser su pareja? Sí, le va a ser mi pareja. Si no lo hago, no vamos a tener nada. Cuento contigo. No pasará nada. Todo saldrá bien. Es profesional. Le quiero. Ellos tenían un promedio de cinco llamadas por día. Entre ellos. ¿No? Ese día, en particular, ellos tuvieron, no sé si 34 o 38 comunicaciones. Ese día, en particular. No es eso, acaso, sospechoso también. Este documento se ha vuelto una prueba importante en el caso Fefer. Una pieza en el rompecabezas que faltaba. En este, se lee que Julio Moscol firma un acuerdo con el que fuera el arrendador del departamento donde vivió hasta el 2006. Asegura que dejaría el inmueble el 7 de agosto, como se lee, un acuerdo firmado por ambos. Si esto se realizó, si Julio Moscol dejó indefectiblemente ese inmueble el 7 de agosto, donde se quedó los siguientes ocho días, hasta el día siguiente de la muerte de Miriam Fefer, todo apuntaría que Moscol sí dormía en la casa de Paul Harris, sin que nadie supiera. El muchacho que días después del asesinato de su madre pidió ser emancipado, habría cambiado de versión sobre la reacción de Eva cuando vieron el cadáver de Miriam Fefer. Mi madre estaba tendida en el piso boca abajo, al lado de la cama. La hemos volteado y le observo la cara con sangre. En la ropa también había sangre. Y en sus manos, mi hermana lloraba. La personalidad de él está bastante cambiada, bastante afectada. Si consideramos el hecho de haber padecido bullying en el colegio, si consideramos el hecho de que el abuelo abiertamente mostraba su preferencia con mi hija Eva, esas son cosas que van minando probablemente la personalidad, la formación de un chico, pero evidentemente odio hacia su hermana me parece que sí. Gestando, y que para este padre hoy resultan más que claras. Eva lo tenía todo, herencia, era rica, pero Ariel no tenía nada. El gran beneficiado de esto, con esta muerte, que quien de no tener nada pasa a tener bienes por un valor casi de un millón de dólares, es mi hijo. No, no me voy a calmar porque usted ha estado en la cárcel cuatro años. Y sigo acá, y sigo acá porque tú me estás echando la culpa, entonces no me voy a calmar. Este expediente está lleno de mentiras tuyas y de contradicciones. Mientras Ariel ya volvió a Estados Unidos con su esposo, Eva acá sigue tratando de hacer su vida, recogiendo animales en desgracia mientras espera que todo salga favorable. También con otra actitud más frontal, más decidida a demostrar todo lo que sea para no ingresar por tercera vez a Santa Mónica. Mi hijo Ariel no es mentalmente normal, no es. Estoy seguro de eso. Ninguna persona mentalmente normal hace lo que él está haciendo. Un hecho ha quedado. Si Julio Moscol dejó su departamento el 7 de agosto del 2006, ¿dónde durmió los días previos a la muerte de la empresaria Miriam Pfeffer? Según su testimonio, se quedó en casa de unas amigas, amigas que lo han desmentido. Vamos amigos a hacer una brevísima pausa. Regresamos con lo último aquí en Panorama.